muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo es así que valhalla y hoy estamos con la y la hassan después de lo que pasó en el capítulo anterior vale hemos vuelto al mundo real por así decirlo vinta no está cerca venga a montar para ver ya qué va a ocurrir sinceramente en la historia de la isla no la conozco mucho vale pero me imagino que ahora iremos a donde hemos estado en el capítulo anterior con eibor para destruir esa máquina o yo que se veis esta es la puerta así que no sé qué pasará a partir de ahora esto es bastante desconocido para mí tu señal es inestable estás ya dentro todavía no tengo 30 metros de hielo encima de acuerdo puede que perdamos contacto cuando avances así que recuerda lo que hablamos consulta los medidores a menudo sobre todo los de radiación y no te desprendas del cetro van mal quedó a la espera vale el centro del centro del edén vale esta lanza de trimegisto creo que se llamaba la conseguíamos en el anterior vale que no lo he jugado o sea no sé si dice bien en no jugarlo porque no me voy a enterar gran cosa de lo que va a pasar es más que lo bajo en la cual es mejor turban de guarde una solos frasco una cúdida y un jugadas desde rejas según sí por lo dicho como no me pasé la anterior me leí un poco la historia vale pero no mucho no apaguen la falta con la teledad el campo de tierra tiene que seguir protegiendo a la tierra está bien a lo mejor vería junto el ascensor aún funciona vaya a 75 mil años que más le da a uno o dos milenios más ya bueno empieza a hacer más calor si según los cálculos todavía tiene que subir unos 16 grados más de donde saca tantísima energía creemos que emplea energía tectónica los movimientos de la corteza terrestre la lava que hay debajo una fuente inmensa deberíamos aprovechar esa energía la tectónica no los fragmentos cuando esto termine propongo que montemos una start-up podríamos acercarnos por un espacio de trabajo, comprar una curva, dodo, dodo, dodo mierda te oigo entrecortado Sean puedes repetir por favor te oigo entrecortado pues lo dicho déjalo te llamo cuando esté arriba oye por qué no llamas cuando estés en la parte de arriba o algo que se le parezca allá vamos vale como veis está en funcionamiento por eso está lo rojo ahora qué curioso ¿verdad? ahí está estás haciendo horas extras vale pues para así esto tuvo que ceder cuando se fundió el hielo sí eso parece vale pues al centro bueno y salto bueno vale un estanque de agua procedente del deshielo me podré tirar ¿verdad? vale a ver por aquí podré subir a ver por qué no puedo avanzar ah no puedo avanzar es verdad ala que putada y como subo allá arriba puta madre y por aquí tampoco se puede ah amigo 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 mío vale ya si puedo pasar por aquí ¿verdad? perfecto vale vale aquí lo mismo de antes no mires abajo a ver si por aquí no ¿verdad? no por el otro lado sí por el otro lado me resulta extraño jugar sin ser Eivor la verdad creo que es la primera vez vamos vamos que se note ese parkour hostia pues usted va mucho mejor que Eivor imagino que será por lo de Bayek y por lo de Cassandra claro es verdad entonces son dos a los que no he jugado madre mía pues si que me he perdido cosas es que también es cierto que era un tiempo en el que el Asa Sin Cris ya no me llamaba la atención para nada no yo es que he sido más de los clásicos del 1 del 2 del 3 también jugué o sea hasta que Desmond la hasta que Desmond la salvó el mundo después de ahí como que ya perdí un poco el sentido para mí ojo que también jugué al al de Arno al al Syndicate no que era a nadie acabar sus días aquí y al Black Flag a no ser que creyese que era el comienzo wupo es como el Animus es como el Animus es como el Animus o una simulación de ese sitio que tengo que encontrar el problema que acabas lo reconoceré cuando lo vea acabas de soltar el tetro ¿sabes? señorita tengo una sensación rara vale por aquí no se puede acceder a ver las Nornas las Nornas anda cuño lo estáis haciendo vosotras estáis forzando esta máquina final jamás tendremos por ello aquí tejemos leales a nuestro amo vale las Nornas que están haciendo ¿quien es ese amo? ¿está aquí? Basim me halagan solo soy un invitado en su mundo ese tapiz tejido con deseos y esperanzas Basim tu enviaste el mensaje nos llevaste a la tumba de Eibor para liberarle sí un mensaje de esperanza ¿verdad? pero ¿cómo? llevas un milenio aquí atrapado Eibor te encerró aquí en efecto pero no siempre estoy solo en este lugar hay alguien que me ayuda a realizar los cálculos cuando creímos haber localizado la tumba de Eibor te contacté a través del entramado digital que enmaraña la tierra como un arácnido en mis tiempos todo el mundo estaba conectado así un super organismo tecnológico el cetro que llevas los templos que has visitado todo ello habla a gritos ¿puedo enseñarte algo? supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana no tanto como creerías estoy atado a mi cuerpo de una manera harto incómoda pero puedes ralentizar esta máquina sabes cómo funciona sí lo haremos juntos pues hay otra catástrofe en ciernes este nodo temporal se autorregula de una forma preocupante adelante no sé yo por qué me da a mí que es una trampa no inspiras nada de confianza tenía que decírtelo no tienes obligación de seguirme pero es todo cuanto puedo ofrecer a la mierda va así se está descojonando va así se está descojonando perdón scald apaciguaos hoy al fin podéis descansar en paz al fin estaremos ya está ya está hecho no ahora te has quedado te has quedado atrapada que es eso me da a mí que te has quedado atrapada y aquí está la madre de Valca no sé por qué me da a mí o igual es Basim parar borrar todo ejecutar de nuevo el lector puede ser Desmond Leila hola me suena que es Desmond ¿me conoces? sí mediante los cálculos que leo aquí en el gris hace ocho años la probabilidad de tu llegada era de quince millones cincuenta y cinco millones tres mil doscientos setenta y seis a uno a medida que pasaron los años la probabilidad mejoraba ayer era casi de uno es un placer poder conocerte al fin este es Mon seguro que es Desmond soy el lector de los cálculos de todos los futuros posibles para ti y para el mundo exterior he pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos buscando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo comienza aquí ralentizas la máquina y salvas el mundo momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles millones de millones de caminos posibles pero en todos y cada uno de ellos se produce otra catástrofe el nodo colapsa y el mundo desaparece la especie humana parpadea y se apaga tengo que seguir buscando y encontrarte una solución tengo que dejarte con algo en este nodo ahora mismo cuando ralentizo esta máquina sí comienzo todos los cálculos desde este momento es la única certeza que tengo no es algo limitado a qué te refieres y si retrocedes un poco a 2012 cuando Desmond salvó el mundo Desmond y si no hubiese salvado el mundo imagina que hubiese dejado el mundo arder mira en esas líneas temporales prueba a leerlas ya veo una idea interesante fascinante billones de billones de líneas temporales que explorar exacto son las líneas temporales que nunca fueron pero que pudieron haber sido si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder es brillante como se te ha ocurrido esa idea si pasas demasiado tiempo ciñendote a lo que es posible puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable gracias por tu perspicacia vale pues no estés bueno entonces tenemos un montón de datos que examinar te vas a quedar si hasta que encontremos algo útil no quiero que esto vuelva a suceder jamás puede que no te quede mucho tiempo Leila la máquina ya no está revolucionada pero la radiación durará décadas si no me fallan los cálculos quedan 73 segundos para que la radiación sea letal eso no me preocupa tengo el cetro del edén cura y protege lo has soltado lo has soltado querida qué cómo pues claro pues claro joder bueno pues daremos con la solución juntos tarde lo que tarde en llegar si eso significa que no saldré de aquí así sea y de qué te va a servir si vas a morir no lo vas a poder decir se lo debo a toda la gente a la que he herido herido y a la que amo sí conozco la sensación empieza leer miles de millones de líneas temporales costará un rato cierto pero parecerá un instante es lo que más me gusta de este sitio o sea yo creo que si este es mon entonces eh ¿Odin? no, Vassim ¡Hostia puta es Vassim! No, 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 no w estan conmigo Lo estoy. Salido a pedir de boca. ¿Está él furioso? No, mi amor. Solo nosotros. ¿Y Leila? La heredera del recuerdo ha cumplido su misión. Muy bien. El nuevo mundo espera. ¡Su puta madre! Sean, Vex, yo... He tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso. Pero no tengo miedo. Y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días. Años. Es imposible de saber. Pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir... Es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. Y demasiado tarde. Cuidaos mucho. Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengáis. Y cuidad mucho. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Qué cojones? ¿Qué forma de hablar? Joder. Hay que encontrarla. Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. ¿Y una mierda? Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa. Tú la dejaste ahí. Todo esto es mucho para asimilar, lo sé. Yo estoy exactamente igual. No, no. No te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. Ahora somos asesinos, no ocultos. Del árabe, Hashishiyin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Hostia puta, este va a malarlo. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada, ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro ánimos está en buenas manos. ¿Cuánto sabes? Cielo. Nosotros inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. No os fíéis de él. Huele a la lengua de que es malo de cojones, tío. Es un buen lugar para morir, Eivor. No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora, puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos. Volveré a reunir a mi familia. ¿Y ahora yo le controlo a él? Vamos, no me jodas. Un lugar tranquilo donde morir. Casi te envidio. Vale. A ver, ¿qué pasa si me siento aquí? Ah, el dulce aroma a areña quemada. Hay cosas que nunca deberían cambiar. O sea, ¿me puedo sentar en el Animus? ¡Hostia, chaval! Y la lanza, o sea... Vale. Bueno, pues vamos a entrar en el Animus a ver qué es lo que pasa. Aguanta, amor. Todo un mundo se abre ante nosotros. En cuanto me oriente, no habrá nada que no podamos lograr. Ah, mira, la cámara Ixdrasil. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a meternos dentro. Yo estoy convencido de que los dos que se quedaron ahí dentro eran Desmond y Laela. Un par de días, como mucho. Allá vamos. Lo que no sé es si ahora... Volvemos a antes de... Cuidado, Eibon. Cosa más extraña... Cosa más extraña... ¡Eivor! ¡Sigurd! ¡Tobe! Bienvenidos a casa. Yo pensaba que era el final del juego y parece ser que no. Creo que nos hemos perdido una buena. ¡Eivor! Siéntate un poco y descansa. Sigurd. ¿Por mí? Regalo divino. ¡Habéis vuelto! Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí. Así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? Yo... ¿Cómo decirlo? ¡Eivor ha regresado! ¡Dentro de la casa! ¡Venid! Tu secreto ya no está a salvo. ¿Qué secreto es ese? ¿Eivor? ¿Ranby? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestro Jarl ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo palabras son. Más cobran vida en una canción. Y cuando... Has de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades a partir de ahora. ¿Qué cojones? Oígase claro en la sala del rey. Vésteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromié. Nobles gestas aquí escucharéis. ¡Poder, qué mal cantan! Luchando pintamos un rastro de rojo. Odín tuvo a quien tirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. Por los caídos en nuestra sala. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. ¡No! Ok. ¡Oh! ¡Su puta madre! Ahora es cuando termina la sala. ¡Vale! ¿Tenemos nuevos territorios que juramentar? Yo pensaba que esto sería el final. Sigurd. Eivor. Antes de que sigas. Tengo que contarte algo. Randby y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio. ¡Meh! Lamento mucho oír eso. No lo hagas. Nos profesamos un gran afecto. Pero el amor no era la base de nuestra unión. Tan solo nos juntó un acto de paz. Estábamos comprometidos desde antes de conocernos. Y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible. Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan. Entonces me alegro por los dos. Y por el resto en lo que nos concierne. Este sitio no sería igual sin vosotros. Vale. Buen día, mi amor. Ok. Solo por verlo, ¿vale? Solo por verlo. ¿Qué sitio es el que queda? Hampshire de poder 340. Su puta madre. He cambiado de idea. Vale, pues... Yo pensaba que había acabado el juego. ¡Ja, ja, ja! Y aún queda bastante. Quiero... Ya que estamos, ¿vale? Quiero hablar con Gizam. ¡Hola, Eivor! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Hey! Porque... Quiero ver si me tiene que contar algo. O yo que sé. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Gizam, te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos real o producto de su imaginación. ¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd, te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. Tengo que irme. Ve en paz. Parece que no le ha importado bastante. Y si hablo con él otra vez, ¿me dirá algo? No. Tengo que irme. Ve en paz. Vale. Quiero también, ya que estamos, mirar otra cosa. Vale, no. O sea, todavía el padre no ha sido encontrado y me queda la puñetera pista. Digo, a ver si el padre iba a ser Sigurd. Cosa que no creía 100%, pero oye. Visto lo visto, en los últimos días ya nada me sorprende. Así que bueno, Casters, pues... ¿Sabéis qué voy a hacer? Eh... Voy a ver el mundo. Voy a ver esta misión de aquí. Vale. ¿Esa misión de qué nivel es? ¿Por qué no lo pone? ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Voy a volver a lanzar, posiblemente, a no poder sugerir 350. O sea, todavía ni de coña. Pero claro... La misión que queda creo que es todavía de más potencia. Y solo tengo seis puntitos de habilidad que voy a dar ahora mismito. O sea... Aquí por ejemplo... Aquí por ejemplo... Aquí por ejemplo... Y... Ya que estamos aquí. Y todavía queda, eh. O sea... Es que queda bastante. O sea, queda todavía toda esta zona. O sea, es como si hubiéramos hecho un tercio del juego, en realidad. Qué raro, tío. Códice. A ver, la base de datos. A ver qué... Que sea... Ubicaciones. El Iqda ha sido... Vale. Y en personajes todavía quedan tres personajes por descubrir. Así que sí. Todavía esto no ha terminado. Pero bueno, caster. Yo lo voy a dejar aquí por ahora, ¿vale? Y en el próximo vídeo, pues... Continuamos. Así, caster. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vez no estéis suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si te pincháis, os suscribís. Y ya está. Que es fácil, sencillo. Y para toda la familia. Compártelo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!